Yo soy, yo soy Calafá El cuento es una narración breve que es creación o ficción, es transmitido de varias maneras, realizándose mediante la intervención de un narrador. ¡No señor, eso no estaba muerto! ¡Mire! ¡Es riquete fácil! Y en el marco de los 700 años de Jalapa, no podría faltar el Festival Internacional de Narración Oral Cuentos y Flores, donde diferentes cronistas nos narran historias increíbles que hacen de esta experiencia algo inolvidable. Música, risas, suspenso, diversión, son un conjunto de elementos que se vivieron dentro de estas actividades, haciendo que los asistentes a este evento se sintieran muy a gusto, pues es una manera de conocer y aprender, pero sobre todo de convivir con la familia. Nos fue muy bien, el festival fue una maravilla, todas las funciones fueron muy lindas, tuvimos muy buena respuesta por parte del público y pues estamos muy contentos, vean nada más el ambiente que todavía. La diversión no tiene edad, ya que desde el más pequeño hasta el más grande, disfrutó de estos cuentos que dejaron a más de uno impactado y atento, a cada narración y donde los asistentes se sintieron satisfechos por haber asistido. Me pareció muy bonito, me parece súper interesante e importante que se hagan estos festivales. ¿Qué mejor que festejar a Jalapa en el marco de sus 700 años que celebrando con este tipo de actividades que ponen en alto el nombre de nuestra bella ciudad, Jalapa, una ciudad llena de riqueza cultural? Visita la página www.jalapa.gov.mx-700 y conoce las diferentes expresiones culturales que te trae para ti esta conmemoración de los 700 años de Jalapa. Vive y disfruta de esta bella ciudad, la bella Jalapa. Gracias a todo el público por venir, gracias a la alcaldesa licenciada Elizabeth Morales por apoyar este festival, porque sin ella esto no hubiera sido posible. Gracias también a los logísticos, gracias a R3, gracias a Mari José, gracias a Toni, gracias a todos, gracias a todos por su apoyo. Muchísimas gracias. Sí, sí, yo les doy las gracias por abrir este espacio y por hacer posible que se lleve a cabo este festival. Yo soy, yo soy, yo soy Jalapa.